Para poder ordenar las páginas en el lateral de la izquierda, pinchamos en más, nos vamos a modificar el diseño del sitio y pinchamos sobre la barra de navegación. Pinchamos, quitamos esta marca de organizar automáticamente mi navegación y luego aquí pinchamos en añadir página. Y seleccionamos, vamos seleccionando, todas las páginas que tenemos. Una vez aquí, seleccionamos la que queremos poner primero del todo y la hacemos subir con estas flechas. E incluso vamos a añadir otra página. Vamos a bajar esta de museos y vamos a hacer que esta de museos dependa de direcciones web. Le damos a aceptar y cerramos. Y como vemos, ahora tenemos el botón inicio al principio, tenemos direcciones web a continuación, museos dentro de direcciones web y sonido en el último sitio. Inicio otra vez al principio.